Hola maestro Miguel Pobeda Yo te seguiría por los escenarios de todo el mundo Bueno, ya te he seguido por alguno Si, por alguno bien lejano Si, te acuerdas Te acuerdas de aquella noche en el Lincoln Center Si, en el Jazz Lincoln Center Y bueno, este escenario es muy bonito Pero te acuerdas que había un cristal enorme Y se veía todo en Nueva York Bueno, era impresionante, unos ventanales Pues casi más grandes que estos Y la verdad es que cuando estabas En el escenario y Y me echabas la vista atrás Era un cañonazo de energía increíble, de verdad ¿Y tú por qué eres flamenco? Yo no soy flamenco, no hombre, si, si Si digo esto me matan los flamencos Bueno, ¿tú por qué has cantado flamenco? Es la música Que más me gusta No lo puedo evitar, no me preguntes por qué Ya, pero es misterioso, porque no es fácil Cantar flamenco No, es una de las músicas Incluso dicha por Por gente Músicos de otros géneros El flamenco es una música De las más difíciles Del mundo Tiene muchísimos Sentidos rítmicos Muchas melodías Que a gente Como te comentaba Músicos de otros estilos Les cuesta asimilar Y es una música muy complicada Y el flamenco yo creo que es Mi base Lo que pasa es que Ya, pero vamos a ver Cómo fue esa base Porque ya te digo que para mí El que un niño de Jerez O el que un niño de Sevilla O de, no sé, de Cádiz Que se ha criado en un ambiente de flamencos Pues parece que se crían en el compás Que su abuela ya le está moviendo la manita Y le está enseñando A cómo se sigue el compás Pero no fue tu caso Porque tú te criaste En Badalona En Badalona Y tus padres tampoco eran flamencos No, mi padre Mi padre le gustaba mucho Pink Floyd Alan Parsons Michael Field Esa era la música un poco de mi padre Mi madre sí que era Tu padre lo de su generación Claro Y mi madre sí que Sí que era un poco más aficionada Yo escuchaba a Rafael Farina Cuando era pequeño A Manuel Caracol A mi madre le encantaba Bambino María Jiménez Le gustaba mucho Valderrama Juanito Villar Unos cantadores así Pero que eran de la... O sea, quiere decir Que lo escuchaba en la radio O que tenía discos Ella tenía algunos discos Y después yo me hice de una radio Y ya grababa todo lo que salía en la radio Sea bueno, malo, regular Pero todo lo que suena Sea flamenco O a Copla O a Andalucía Por llamarlo de alguna manera Me llamaba mucho la atención Y me lo grababa todo Luego ya pues con el tiempo Empecé a distinguir A llegar a los maestros Que luego me enseñaron Pero cuando por ejemplo Ibas al colegio No es algo de lo que se pueda presumir A lo mejor sí de tocar la guitarra eléctrica O de... No sé O de hacer algún deporte Pero de cantar flamenco O sea, ¿era algo que tú hacías en casa Cuando estabas solo? Sí, hombre La verdad es que En aquel entonces Aunque no soy tampoco tan viejo Pero bueno Ya hace unos años Que... Que el flamenco era una cosa Se veía por ejemplo En el colegio Como algo más marginal, ¿no? Pues algo de gente De clase baja O... ¿No? Entonces era un poco corte Decirle a la gente De tu edad Que te gustaba el flamenco Hoy día Afortunadamente no ocurre eso Hemos evolucionado Y crecido en ese sentido, ¿no? Pero Sí que me costaba Incluso cuando loco me puse a trabajar En una fábrica Pues también a la gente de mi edad Que ya tenía 16, 17 años Le... 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 Le sonaba raro, ¿no? Que te gustaras el flamenco Entonces yo he estado siempre muy Recluido en mi habitación Escuchando música Y en mi mundo Porque ¿Cuándo dejaste de estudiar, Miguel? Mejor ¿Cuándo empecé a estudiar? No, dejé de estudiar Eh... En la práctica O en la teoría Cuando tenía 15, 16 años, ¿no? Que ya me puse a trabajar Porque hacía falta dinero en casa Pero porque hacía falta dinero Pero porque no te gustaba a ti Demasiado estudiar A mí me gustaba Lo que pasa que Yo era muy vago Y entonces Ocurrió también Yo dejé de estudiar O a tener A perder el interés A los estudios En sexto DGB Cuando de repente De un año para otro Me cambiaron todas las asignaturas Al catalán Cuando había una asignatura En catalán Y el resto Pues en castellano Y... Y de un año Para otro Tan rápidamente Era pues... Te despistaste Claro, tenía que sumar Restar, multiplicar En catalán No lo había hecho nunca Igual que yo Nos despistamos muchísima gente Fue un cambio muy brusco Y eso me hizo perder El... El interés por... Por el estudio No quiero echar la culpa Al catalán tampoco Porque además Luego es un idioma Que a mí me encanta Es el idioma de mi tierra Que después con el tiempo He aprendido a Quererlo, amarlo Incluso a cantarlo Ya, ya, ya Pero tú notabas Que estabas En la periferia De la gran ciudad Y que lo que tú cantabas Era como de la... Los emigrantes Sí, sí Tenías esa sensación Sí, claro Totalmente Sí Ajá Sí Pero también se puede llevar Con orgullo eso No, claro Evidentemente Y lo llevo con mucho orgullo Y bueno También hay que decirte Que en muy pocos años Ha cambiado radical Todo eso Hoy es todo lo contrario Hoy queda muy bien Decir que te gusta el flamenco Porque tus padres Eran de dónde Mi madre es de Puerto Llano De Ciudad Real Manchega Y mi padre es de Murcia Ya Y cuando tu madre Te oía cantar Ya que le gustaba la copla Y todo eso En algún momento te dijo Tú te tienes que dedicar Profesionalmente No, la verdad es que Mi madre no me escuchaba Porque a mí me da mucha vergüenza Cantar delante de mi madre ¿Ah, sí? Sí Me gustaba más cantar Delante de mis hermanas Mis primos Pero delante de mi madre Me da mucha vergüenza Porque mi madre Era la que ponía la música en casa A mí había llegado esa música A través de ella Y ponerme a cantar delante de ella Me da mucho miedo Me da vergüenza No sé por qué Oye, ¿y qué te dijeron tus padres Cuando de pronto Eras muy jovencillo Cuando ganaste algunos premios En el Festival del Cante de las Minas? Sí ¿Cuántos años tenías? Tenía 20 20 años Sí ¿Y tú crees que fue entonces Cuando dijeron Tenemos un artista en la familia Y te tomaron en serio? Mi padre sobre todo Mi padre empezó A conocer el mundo del flamenco Y a darse cuenta de que Como decía él Esto es un arte Y me lo estoy perdiendo ¿No? Y a través de mi hijo Voy a conocer Qué ocurre aquí En esta música En el flamenco Y después de todo eso Se ha hecho un gran aficionado ¿Ah, sí? Sí Y bueno Es un enamorado De Enrique Morente De todos los cantadores viejos También Asiste a sus tertulias flamencas Se ha hecho un gran aficionado Mi madre ya lo era Siempre lo ha sido ¿No? Bueno, mi padre se ha hecho A través de mí Y eso me da también Mucha alegría Miguel, tú no eres gitano No ¿Y en algún momento Has sentido que el mundo Del flamenco muy gitano Tenía cierta reserva contigo Por no serlo? Pues seguramente Incluso las haya todavía Pero no en una mayoría Que sea para mí preocupante Quiero decir No es una cosa que me Que me preocupe Quiero decir Que no estoy en esto Para ser aceptado En ningún Ni por raza Ni por religión Ni por sexualidad Ni por nada Ya Quiero decir que Al que le guste mi cante Pues me ha encantado Y al que no apuesta bien Oye Tiene que haber gusto para todo Pero yo si soy aficionado Y me gusta el que canta bien Sea gitano Indio Peruano O marroquí Me da igual ¿Y ahora cuál es la canción Que has elegido Para cantarnos? ¿Por qué? Pues mira También como me gusta mucho La poesía He escogido un poema De Federico García Lorca Que es el remance De la dulce queja Que junto Con el te lo juro yo Ha hecho los arreglos Joan Albert Amargós Que me acompaña Esta noche Bueno a mi me encanta además El flamenco Y la copla Me encanta con piano Sí A mi también Miguel no adelgaces ¿Cómo que no? Tengo que adelgazar Por favor No adelgaces Que así está más flamenco Y más guapo Hay que estar un poco apretado Yo me he puesto estos zapatos No me encantan Por ti esta noche No me encantan Porque son Tengo otros invitados Pero los zapatos son por ti Pero además que tú Como has dicho Que son medio Flamencos Medio neoyorquinos Bueno son flamencos Y medio de comedia musical Comedia musical Me encanta Para que se sepa Que no tenemos Prejuicios musicales No, no, ninguno Y podemos hacer Copla, tango Musical, americano Lo que nos eche Bueno, cariño Bueno Olvira Me encanta de hablar contigo De verdad Lo mismo digo Te voy a cantarte un poquito Muy bien No, no, no